No dejen ningún demonio en este hombre y se van de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo Él le pesa ahí, le sueño ahí, le miedo Él te muere, incluso muere por los niños ahí Todos ustedes saben que se van de ahí para siempre Incluso las maldiciones generacionales también se van Los padres han sido perdonados Esa maldición fue rota Jesús te lo hizo en la cruz de Calvario Ustedes lo saben bien Así que el tiempo que usted se acabó no tiene nada que hacer en este hombre Ustedes saben bien la palabra de Dios Y saben que es así Por lo tanto el nombre de Jesús recojan todo y se mantienen para siempre Fuera de ahí para siempre Ok Nunca jamás el nombre de Jesús Están ancianos demonios que tienen los hijos Las hijas familiares que están colocados demonios También se lo llevan todos en el nombre de Jesús Fuera de ahí todos Todos fuera de ahí Todo el demonio de Chapulín El demonio de Chapulín fue la de Chapulín Que fueron a hacer un poco de Chapulín Pesadilla También contigo que En el nombre de Jesús recojan todo y se mantienen para siempre Esto me es libre ya Los pecados de los maldiciones perdonados Han sido quitados y borrados Las maldiciones fueron quitadas Las brujerías también fueron quitadas Los pactos fueron quitadas Jesús hizo la obra completa en el cruz del Calvario Todo el castigo Jesús lo llevó a una cruz Todo el peso del castigo Jesús lo llevó a una cruz Y lo llevó a una cruz del Calvario Ustedes lo saben bien Por ahí todo para siempre Para siempre Se llevan todo enseguida Ok No dejen nada en este hombre No dejen nada en este hombre Por ahí totalmente Por ahí para siempre Y si hay un demonio en parte de la abuela materna Que murió de paro cardíaco Para entrar a este hombre en el nombre de Jesucristo De eso que paló Todo el demonio que ha entrado Parte de la parte de los hijos Demono que pasaron a estos niños Este hombre también se va a dar para siempre El nombre de Jesús Para siempre de él Y si hay un demonio en parte De la esposa de este hombre También se va a dar el nombre de Jesús Para siempre Esto va a quedar libre ahora No sé que hay ningún demonio en este hombre No hay derechos legales ya No tiene permiso legal Ustedes en este hombre Este es su hijo de Dios Este fue el justificado Redivido por la sangre de Jesucristo Ustedes lo saben bien Fuera para siempre hay miedo Todos Incluso insomnio También el demonio en el dolor De migraña También el demonio en el acto Para siempre Fuera de ahí Todo fue este hombre Todo el demonio en lo que pasa Es progresión sexual Maturbación Todo Ponografía Todo Todo lo que pasa El demonio en el demonio en este hombre Se van a tener para siempre No se gana ningún demonio en este hombre Que hay libre ahora En el nombre de Jesús Sagan todos de él Todos Todos Cancelaron en el nombre de Jesús Todas las brujas que le han hecho Todas las brujas que le han hecho Que le han caído Que le han echado A este ministerio acá de la música O acá de la iglesia Todos esos conjuros que hayan hecho ahí De cualquier otra forma Muñecos, fotos O con un nombre Lo que sea Todo lo destruye Lo canceló Que el nombre de Jesús Canceló todos los conjuros que hayan hecho ahí Todo lo que alcance El nombre de Jesús Así que el demonio de grupería Se acabó El demonio de escasez económica de destrucción Se acabó Fuera de ahí para siempre Para siempre de esto Para siempre se va del número de Jesús De eso tú me lo Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí para siempre Fuera de ahí para siempre No te pecan en el nombre escondido Tienes que desocuparlo Tienes que irte No hay opción No hay opción Jesús pago por este hombre Tienes que desocuparlo Desocuparlo Fuerte su corazón En el nombre de Jesús Desocuparlo Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Fuera para siempre Te arranco de ahí en el nombre de Jesús Teguardia 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 Infarto Miedo Soledad Tristeza Desánimo Pechazo Fuera de ahí para siempre Miedo Pánico Fuera de ahí para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí para siempre Queda libre ahora Libre Queda libre ahora Nada se queda en este hombre En el nombre de Jesús Nada se queda en este hombre Nada Todo demonio que está afectando la parte económica de este hombre y la familia, se van todo este en el nombre de Jesús, fuera ruina, fuera desastre, fuera tormento, fuera destrucción en el nombre de Jesús, fuera en tu nombre de Jesús, sacamos todo el mundo de este hombre, en tu nombre de Jesús, Dios no se queda ningún demonio escondido en este hombre, mi Dios, el Espíritu Santo de Dios recibe el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, limpia este hombre, Señor y llena a este hombre completamente más y más, Señor, para decirle a la iglesia y se dice, el demonio escondido puede ser que se ha sacado en tu nombre, Jesús ningún demonio oculto ni de mentira en el engaño se queda este hombre escondido, Señor todos los demonios de engaño, que hay que hacer escondido ahí, cansancio todos se van en tu nombre, en tu nombre de Jesús, creo que hay ningún demonio aquí y se van todos para adentro a vivir, inmediatamente en el nombre de Jesús, no se queda nada en el nombre de Jesús, eres libre hermano, ok, en el nombre de Jesús, ok hermano, como otro hermano, bien, 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 tu también una experiencia, eh, al principio, este, cuando estaba como en la mitad de la, la liberación, pude sentir como como que algo así como un remolino en mi interior hacia abajo y las las manos como si tuviera muchas agujas en mis manos y este a la hora que usted puso su mano en el pecho también pude sentir como si algo me estuviera oprimiendo fue lo que pude sentir en esta pero las manos sentiste que se fueron si, ahorita estoy no se montaban en el primer proceso cuando estaba orando si sentí como le explico sentía muchas al mismo tiempo lo podía visualizar también o sea lo sentía pero al mismo me podía imaginar mis manos llenas de campileras y este y ahí en cuanto empezó la oración ya no sé si brotaron o o se desaparecieron o sea o si se brincaron o se desaparecieron pero ya no ya no continué sintiendo nada de eso y eso fue lo que tú vienes a piano triperita no si piano, guitarra y bajo ok entonces te han puesto cosas a ti para encontrar eso ya te han puesto bubería también para tocar cosas y la otra es la otra del corazón ajá a la hora que puso usted su mano este yo pude sentir un un peso un peso un peso así en el pecho y este y conforme empezó usted a pedir se fue liberando fue poniendo más no tan pesado ¿me entiendes? hasta el hasta el momento de que siento normal hasta ahorita y esa fue la experiencia que yo te libero todo yo te libero a Jesucristo amén aleluya gracias a Jesucristo mi rey por la obra que cumpliste aquí en la cruz de tu Padre y el Señor de tu acto 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 gracias Padre Señor tú eres bueno Jesús eres bueno mi rey tu acto gracias Padre tu acto en el nombre amén Jesús es bueno gracias a vos hermanos gracias gloria a Dios a tocar más al Señor así también 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 se le prendió la parte económica ya la cosa también se le prendió la parte de ella cuando te ha aprendido la parte económica la parte de institución económica así no no lo único que sentí fue lo que comenté al principio sentí algo que daba vuelta no no lo había experimentado y después fue esa experiencia de sentir alfileres y al mismo tiempo como que lo visualizaba como que podía ver mis manos o agujas algo así era pero en el transcurso de esta liberación al mismo tiempo también sentí como que se iban desvaneciendo o que saltaron de mis manos todo fue así Dios 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 Gracias.